Hola, muy buenas tardes y los hechos ocurrieron en la cancha de fútbol del barrio La Independencia en el norte de la ciudad. La policía asegura que este hecho corresponde a un caso accidental, puesto que los menores estaban manipulando armas hechizas. Sin embargo, los familiares del joven de 14 años muerto aseguran que esto se debe a un hecho intencional, ya que según ellos, el menor de 13 años habría disparado con la intención de asesinarlo. Doña Rosemary pidió claridad sobre los hechos. La muerte de su hijo, Jason Steven Pinilla, de 14 años, la tomó por sorpresa. Mamá, me voy a ir a ahogar, balón. Dije yo, todos los días ahogando, balón no se cansa. Y se llevó una bolsita de leche y se fue. Y como a las seis de la tarde llegó un niño que anda con él siempre, siempre. Y bajo dios, Doña Rosemary, bataron a Jason. Yo no sabía ni qué hacer. Y cuando llegué al hospital ya mi hijo estaba muerto. Pero si yo hubiera, señorita, si hubiera sido mi hijo, hasta me lo hubiera matado anoche mismo. Pese a que las autoridades señalan que fue un accidente debido a que el menor de 13 años que disparó también resultó herido en un dedo, la familia de la víctima dice que fue con dolo. El que mató a mi hermano se llama Fernando Remolina Reyes y es el hijo de Pato. La mamá le compró el arma a él. Desde los 10 años la compró a Alias Porrón. Nosotros necesitamos que se haga justicia y esto que quede claro que no fue un accidente. Ese niño me mató a mi hermano, me lo mató. ¿Cómo va a ser posible que un niño de 13 años tenga un arma en la mano? La mamá se la pasa vendiendo chances, robando, vendiendo cosas para comprarle las armas a los hijos. Toda la familia está acostumbrada a eso. Alias Cuchara, ¿dónde está? Alias, allá preso, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntenlo a la mamá de él. Si es un niño, pregúntele qué hacía con un arma. Para ellos, el argumento dado por la policía no es suficiente. Dicen que irán hasta las últimas consecuencias. Fue un homicidio, el mató a mi hermano porque lo quiso. Porque resultó ese niño herido en la mano también. Si fue un arma, supuestamente fue un arma hechiza con un solo tiro, porque él también resultó herido si fue un accidente. A ver, que expliquen todo cómo son las cosas. Porque yo voy a llegar hasta lo sur, voy a revolcar a donde me toque ir, porque esto no se va a quedar así. Por ahora, el menor involucrado permanece en el Hospital Universitario de Santander. Mientras tanto, los familiares de la víctima aseguraron que entablarán una demanda. Es un asesino. Un asesino porque él ya mató a mi hermano y más adelante no le va a dar miedo matar a otra persona. Y esos son los famosos niños del norte. Y le pido al comandante de la policía de Bucaramanga que tome carta en el asunto y al gobernador y al alcalde y al que sea. Porque mi hermano era un niño sano y él solamente iba a jugar. Y esa familia está acostumbrada a eso y yo le necesito que se haga justicia. Y si no se hace justicia acá en la tierra, pues la justicia, yo sé que Dios, mi Dios Jesucristo Todopoderoso va a hacer justicia. Por el momento, el CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, investiga en el caso a profundidad para dar claridad sobre lo sucedido. Mientras tanto, los familiares de la víctima continúan en el Instituto de Medicina Legal a la espera del cadáver. Esta es toda la información que se registra por ahora, pero ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias!